Que no se pare de bailar Que no se pare de bailar Mi cariñito es una mujer Que cuando baila me hace enloquecer Ella se mueve como una sirena Ella canta y baila, baila sin parar Con un vestido que la hace brillar Una figura silueta de mar Una mirada de dulce gitana Ella canta y baila, baila sin parar ¡Baila! Que no se pare de bailar Que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare de bailar Mi cariñito es una mujer Es bella como el amanecer Dulce tormento cuando ella te besa Ya no me interesa nada, nada más En un perfume es todo un placer Ella ilumina con todo su ser Una sonrisa que alegra tu día Que te mueve el alma Si la ves bailar ¡Baila! Que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare de bailar ¡Baila! 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 ¡Pipa! 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 Ahora te quedas todo rubio, vas a ser rubio ahora. ¡Bailá, bailá! ¡Vamos, bailá! ¡Bailá, bailá! ¡Vamos, bailá! ¡Uhhh! Un giro. ¡Vamos, bailá! ¡Vamos! ¡Vamos, bailá! ¡Buena, goleador! Gracias.